Muy buenos días amigos y amigas de Coyote Tours VIP. El día de hoy nuevamente dando un recorrido denominado Dos Poblos Mágicos y aquí transmitiéndoles desde el Poblo Mágico de Sombrerete. Acuérdense que este itinerario sale todos los días desde la ciudad de Durango a Sombrerete visitando el Parque Nacional de Sierra de Órganos y el Pueblo Mágico de Nombre de Dios y su hermosa región. Les recordamos a través de Coyote Tours usted puede reservar este paseo. La duración es de prácticamente 10 horas en los cuales usted conocerá el hermoso México del Centro Norte de la República. Salidas todos los días a las 7 de la mañana. Gracias.